¿Qué tal amigos? Esta noche andamos muy artísticos porque nuestros amigos de Red Bull crearon un programa que se llama Lata Gráfica, donde cada mes reconocen a un artista latino. Pero qué noche la de anoche con nuestros amigos de Red Bull, quien muy originalmente crearon Latagrama para dar a los artistas locales del sur de California la oportunidad de crear obras de arte originales. Son 10 artistas preseleccionados para pintar cada quien un mural que vivirá en las paredes de Los Ángeles. Así que pongan mucha atención por dónde caminan, porque de seguro nos vamos a encontrar con alguna de estas grandiosas obras de arte. Y bueno, pues con este calor que se siente últimamente, nada mejor que disfrutarlo con un Red Bull. Y qué mejor que disfrutarlo aquí en una galería de arte. Me encuentro nada más y nada menos que con Menguan. ¿Cómo estás, Meng? Bienvenido. Gracias, gracias. Oye, estuvimos viendo la exposición y está muy buena. Gracias. Cuéntame un poquito de ella. Bueno, este es mi estudio aquí en Lincoln Heights y es la primera vez que abro la galería al público, ¿no? Pero es por este evento que estamos haciendo con Lata Gráfica de Red Bull, celebrando el nuevo mural que acabo de hacer. Oye, ahorita que estaba viendo tu galería me llamó mucho la atención la pintura que tienes con George Bush. ¿Qué significa ahí el diablito hablándole? Sí, pues eso. He hecho varias pinturas de diferentes presidentes y todo eso. Y claro, de Bush. Se llama Bushwack la pieza. Y sí, tiene una figura ahí dándole consejitos de dinero en el oído. Pero sí, son pinturas políticas que me gusta hacer también. Oye, últimamente, yo no sé si estoy alucinando, pero cuando voy manejando por el freeway veo mucho graffiti. ¿Tú qué opinas de los chavos que andan rayando ahí las calles? ¿Estás de acuerdo o cuál es tu opinión? Bueno, yo empecé haciendo graffiti cuando tenía 16 años. Y la realidad es que no hay lugares donde los jóvenes pueden ir a expresarse. Y solamente agarran unos botes y se van a la medianoche a pintar porque no hay otra forma de hacerlo. Pero por eso, ya ahora que tengo más años y más experiencia, es lo que hago yo para sobrevivir. Y lo que me gusta hacer también es agarrar a esos chavos y decirles que se puede hacer de otro modo. Y a veces, con frecuencia, agarro jóvenes para que me ayuden en los murales, para enseñarles cómo se hacen bien las cosas. Para que ellos también puedan avanzar su carrera como artista. ¿Tienes alguna página web o los muchachos pueden venir aquí directamente a la galería a buscarte? Los muchachos que quieran aprender o que quieran desarrollar más este arte. La mejor forma es mi website, manone.com. Y luego también me pueden encontrar en Instagram y todo eso, manoneart. Manoneart. Perfectísimo. Aquí atrás tenemos un mural tuyo, cuéntame un poquito qué significa. Bueno, este mural se llama Elefanto, que es como un poquito de náhuatl y un poquito de inglés. Claro, la imagen es una imagen de un, como de un Ganesh, ¿verdad? Elefante así. Porque es algo así, para mí un símbolo asiático. Y atrás del elefante tiene las plumas típicas de los aztecas. Y quiero hacer esa mezcla de imágenes porque en esta área hay mucho chino y mucho mexicano. Y esta área de eso se conoce. Entonces quería hacer un mural que era atractivo para toda la comunidad. Oye, también está buenísimo la idea de que Red Bull haya hecho esto de lata gráfica. Que por cierto, podemos usar ese hashtag en las redes sociales. Sí, claro. Sí, es un buen programa y como te digo, me dieron toda libertad para hacer mi propia imagen. No tuve que hacer ningún logo, ni nada que diga Red Bull, nada así. Era todo auténtico y es lo que me gustó mucho de este programa. Nos comentaste que es la primera vez que abres tu galería. ¿Va a haber otros días donde tú tengas abierta la galería para el público? Bueno, esta es mi galería privada. Casi siempre nomás vienen coleccionistas privados y esta cosa. Pero sí pongo mis trabajos en muchas galerías durante el año en diferentes partes de la ciudad o del mundo. A veces tengo exhibiciones en downtown o en Londres o donde sea. Pero poco a poquito, si me siguen en las redes sociales, ahí pueden darse cuenta de dónde voy a estar exhibiendo. Men One, pues te deseamos muchísimo éxito y de todo corazón que sigas siendo el Men número uno, ¿no? Vale, gracias. Men One cree en el poder transformador del arte, su capacidad de salvar vida y hacer del mundo un lugar mejor. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Pero ¿tú qué opinas del uso de aerosoles para hacer arte? Cuéntanos en las redes sociales tu opinión. Arroba elavisomagazine. Yo soy Jorge Durán. Hasta la próxima. Gracias.